El gran Suicón, el Pokémon legendario del trío de perros de Yoto. Vamos a ponerlo en el capítulo de Pokémon Viajes. Y esto se va a poner muy, pero muy intenso, amigos. Así es, el Suicón será capturado. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Y sí que se va a poner feo, pero muy feo. ¿Eh? Esta respetable bestia, legendaria. También dicen que será atrapada por un niño que acaba de hacer su debut. Y claro, ese es Go. ¿Qué mamada? Sí, amigos, yo también quedé así, anonadado. Así que dejar su like, suscribirse al canal para más videos y adentro video. Hermanos, hermanos, esto está tremendo. Bueno, no tengo una gran sinopsis del capítulo, pero estas imágenes nos dejan con la boca abierta. Parece que un grupo de cazadores van a querer capturar a Suicón, el gran perro legendario de Yoto. El Pokémon tipo agua está en problemas, amigos. Está en problemas. Bueno, hemos visto que su majestuosidad es épica, es grandiosa. Y esta vez se volverá a cruzar con Ash y, claro, con Go por primera vez. ¿Recordará a Ash? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué Suicón está sufriendo tanto? Bueno, como les digo, esto es más una reacción porque la sinopsis no está tan clara a no ser de que yo no lo haya encontrado. Este muchacho, Go, lo va a capturar. ¿Creen que lo tendrá en su equipo? ¿Sólo lo va a registrar en la Pokédex? Déjenlo en los comentarios, hermanos. Como les dije, Pokémon Viajes los está sorprendiendo. Y Go. A ver, hermano, ¿por qué atrapas todo lo que se menea, eh? A ver, a ver, amigos. ¿Cómo lo aceptan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Es correcto que los legendarios se estén atrapando en el anime? ¿No que el balance de la naturaleza y que no sé qué y que no sé cuánto? Bueno, no estoy disgustado. Es algo, pues, nuevo y, bueno, no sé qué dicen ustedes. No sé qué dicen ustedes. Ese amigo que acaba de entrar, bueno, está capturando todo. Como les digo, y Ash, bueno, Ash es Ash. Pero, bueno, no tengo más que comentar. Hasta aquí el video, hermanos. Sé que es corto, pero está buenísimo. Adiós.